¡Qué linda está la mañana, hoy que bello es la hora! ¡Qué linda está la mañana, hoy que bello es la hora! ¡Qué linda está la mañana, hoy que bello es la hora! ¡Qué linda está la mañana, hoy que bello es la hora! ¡Qué linda está la mañana, hoy que bello es la hora! ¡Qué linda está la mañana, hoy que bello es la hora! ¡Qué linda está la mañana, hoy que bello es la hora! ¡Qué linda está la mañana!